Vean nomás que chulada va a pasar a mi mano izquierda Me alcanzo a apreciar mucho pero es una petra Vamos llegando a Albuquerque, Nuevo México Por ahí me pidieron que hiciera este video de aquí de Albuquerque Y por eso lo estoy haciendo Cuando me piden algo trato de hacerlo cuando puedo Esta es la entrada de Albuquerque, Nuevo México Va a ser la hora del tráfico Pero no agarrar mucho para brincar Albuquerque, Nuevo México No agarrar mucho No agarrar mucho No agarrar mucho No agarrar mucho Aquí está el 25 Que nos lleva a Las Cruces, Nuevo México El que nos lleva hacia Denver, Colorado Al East pues tenemos lo que viene siendo Amarillo, Texas Y para el West pues nos queda Arizona Realmente aquí es muy árido En tiempo de calor es un horno Y en tiempo de frío pues es una nevera O sea, realmente está entre puro llano Ahora aquí vamos Los puentes Estos videos yo los hago para todos los que no tienen la oportunidad de conocer Estados Unidos Para que lo conozcan Trato de compartírselos Y pues me pidieron este video muy en especial Y pues aquí está Bueno, que tenga bonita tarde Yo voy a seguir corriendo Bye bye